No, si ya teníamos el gusto, ¿eh? Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver, y qué puta madre, qué puta madre, qué puta madre, qué puta madre Que les quede bien claro Este güey, ahí donde lo ven, de enano y de jodido, es de carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima, se las ve conmigo ¿Cómo la ven? ¿Está claro? Toma el agua, coche loco No, pues, perdón por lo de ayer, mi güey No, ya estuve ¿Pues qué? ¿Cómo echamos unos pitos para celebrar? Eh, híjole de onda, ahora yo estoy soñando con mi padre No animó de dejarle la llama agotada Tampoco no es un hombre anciano, ¿se va a poner esos mollos? No, no Unos ¡Ah! ¡Déjeme, cambio! ¡Huy más, que me quedé! 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 Que la niña blanca en Jesucito los tengan en su santa gloria Oigan mi coche Dígame la neta